A ver, os comento y es que hay novedades sobre el caso, ¿vale? Os comento y es que hay novedades sobre el caso judicial de Rosito contra su hijo, ¿vale? Atentos porque es curioso, ¿eh? Atentos porque es muy curioso y seguramente mucha de la gente que está comentando esta noticia no ha caído en este detalle que solamente os pueden explicar en telesalceo, ¿vale? Resulta que sacan este titular hoy, ¿vale? Novedades en el juicio contra Rocío Carrasco se aplaza por poco tiempo, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio cambia de fecha, ¿vale? El juicio se aplaza. Será juzgada por un delito de abandono de familia al no pagar la pensión a su hijo desde hace cinco años. Bien, básicamente ante estas palabras yo tengo que deciros lo mismo que dije en el caso de Antonio David y en el caso de Antonio David del alzamiento de bienes igual. Son ganas de complicarse la vida innecesariamente porque estoy seguro que ni Rosito tenía necesidad de meterse en esto. 200 euros asquerosos, tío. 200 euros guarro, mándalos y ya está, ¿vale? O sea, mándalos y ya está. Son movidas innecesarias, ¿vale? El juicio contra Rocío Carrasco por presunto delito de abandono de familia. A ver, al no pagar la pensión de su hijo. Esto yo creo que está clarísimo, ¿no? Hay mucha gente que dice presunto, presuntamente no ha pagado la pensión de su hijo. Sí, a ver, presuntamente no la ha pagado, pero cuando hay juicio es porque está más que comprobado que esto no la ha pagado. A mí me encantaría saber qué están alegando ellos, porque sabemos la fecha del juicio, sabemos un montón de cosas, pero me encantaría saber qué es lo que están alegando ellos. O sea, ¿qué argumento tiene ella para no pagar la manutención? Coño, el brazo. ¿Me entendéis? Tiene pinta de que todos van a llevar así un programa. Por 200 pavos le puede caer la de Dios. Emilio, a ver, la de Dios tampoco. Eso es lo que te iba a decir ahora. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero mira. La fiscalía, ¿de dónde sacáis eso? Javi, van todos al nuevo programa Así es la Vida, presentado por Varneda. ¿Qué dices? ¿Eso de dónde lo habéis sacado? Eso ni de coña. O sea, si van a quitar Sálvame, no es para que se vayan todos ahora al programa nuevo, hija. Esa gente no van. A ver, algunos sí. Yo no te digo a ti que una Gema López, pero los demás no casan. O sea, un Miguel Frigentino caza. Si te están echando a un alba a Carrillo y te están quitando Sálvame. El padre le debe más a ella. Sí, pero es que aquí no se trata de quién debe más. Aquí se trata de que los dos lo han hecho mal. Y se están buscando una movida innecesaria abarrotando a los juzgados con esta tontería. Pero bueno, mira lo que os iba a decir. Lo que os iba a decir, ¿vale? El fiscal y la acusación particular, ejercida esta última por su hijo David Flores, piden que sea condenada a un año de prisión y al pago de una multa de entre 15.000 y 19.000 euros. Bien, si me preguntáis mi opinión, que yo no soy jurista ni soy abogado ni nada, y mi opinión puede ser completamente equivocada, ¿vale? Mi opinión es que aquí una condena realista, y por eso ella tira para adelante y no quiere acuerdos y todo el rollo ese, ¿vale? Mi opinión es que una condena realista... A ver, la fiscalía siempre, normalmente, suele pedir muy por lo alto de lo que vaya a pedir el juez, ¿vale? La fiscalía es como otra de las partes en el procedimiento, ¿vale? Que básicamente lo que hace es pedir en su opinión, ¿vale? Pues yo creo que esto sí, pues yo creo que esto no, ¿vale? Una condena realista, pues seguramente en lo que refiere a prisión, en lo que se refiere a prisión, si la fiscalía te está pidiendo en un año, muy probablemente, muy probablemente, la fiscalía o pida de seis meses a ocho meses, o sea, o la condene de seis meses a ocho meses o directamente no la condene a prisión y solo la condene a multa, ¿vale? Es lo que yo creo, ¿eh? La cantidad, la cuantía, perdón, la cuantía sí la veo realista, porque esto está calculado con lo que le debe al niño y con el daño ocasionado, las pérdidas, la falta de atención, el abandono familiar y demás. Entonces, la cuantía de la multa sí va a estar por aquí. Pero es que fíjate en lo que te digo, lo que hace la cabezonería, lo que hace la cabezonería es que seguramente se habrá gastado muchísimo más, muchísimo más en lo que lleva del proceso en abogado y en las costas y demás que lo que la van a multar, ¿vale? Yo no lo veo de prisión, esto no va a entrar a prisión, pero vamos, es que no entraría a prisión ni aunque la condenaran al máximo. Pero vamos, no es que no entraría, es que necesitaría cometer el delito tres veces para que entre en prisión. Tiene un problema, si persiste en no pagar, no le suspenderían la pena. Es un motivo de no suspensión aunque fuera seis meses. Ya, hijo, pero a ver, me imagino que lo pagará. A ver, claro, a ver, Emilio, es que ahí ya me estás hablando de otro asunto. Ahí ya me estás hablando de que se quiera complicar la vida de verdad. O sea, esto es como el Carlos del Yoya, ¿no? Tú tienes que cumplir la sentencia. Si tú no cumples la sentencia, te buscas un rollo, que es lo que está pasando también en otro caso que estamos comentando en la otra comunidad, ¿no? A ver, las sentencias hay que cumplirlas. Que necesidad de complicarte la vida por una multa o por lo que sea, ¿vale? Es cabezonería, pero muchas veces estos casos tan personales y con este tipo de gente como Rocio Carrasco pasa, porque tienen unas personalidades que están un poquillo obsesionadas. Vamos a darlo ahí. Pero lo que os digo yo es así, ¿eh? O sea, yo creo que aquí lo realista va a ser o que la condena sea de entre seis meses a ocho meses o que no sea nada de condena y sea solo la multa. ¿Qué podría ser? Puede darse el caso, ¿eh? Puede darse la cosa, ¿eh? Esta es capaz. Ha ido a juicio arriesgándose. Ya, hijo, pero tú... Esta es una cabezonería en la que ella ha ido a juicio contando con las consecuencias. ¿Me entendéis? Javi, el ser dependiente le pagará de por vida. Al ser dependiente le pagará de por vida. ¡Ah, vale! Que no me estás hablando de que no pague la multa. Me estáis hablando de que a partir de ahora no pague. Claro, porque ella tiene que pagar la multa, pero a partir de ahora tiene que pagar la manutención. Los 200 pavos. O sea, claro, lo que me está diciendo es que ahora coja y vuelva a no pagar. Esta gente capace, ¿verdad? Esta gente capace. Me dicen por aquí, alegan que percibe una pensión por incapacidad. Que sus argumentos están garantizados. Pues vaya argumento, porque claro... Sí, lo había escuchado en algún lado. Alega, o sea, Rocio Carrasco está alegando que el chaval ya recibe una manutención, una pensión. Pero es que da igual. Si a ti hay un juez... Pero esto es que es lo mismo que está denunciando ella. Si a ella un juez la ha sentenciado... Bueno, sentenciado. No sé si sería una sentencia eso, pero vamos. Si a ella un juez le ha dicho que tiene que pagar 200 pavitos al mes, lo tiene que pagar. A no ser que haya una modificación de medida, eso no cambia. Con el dinero que tiene y no pagar 200 euros es de loco. Beatriz, pero porque es la batalla de ella, ¿eh? Es la batalla de ella. Es la batalla que ella tiene. Y ahora atentos aquí porque os voy a explicar la... Os voy a explicar la chicha que tiene esta noticia. Si el chiquillo cobra 400 euros. Exactamente. Es que muy probablemente, además fíjate tú el argumento, porque muy probablemente esos 200 euros que a ella le obligan a pagar no tiene que ver O sea, porque ella está utilizando el argumento que es que ella cobra la pensión. Vamos a ver. Seguramente esos 200 euros ya son teniendo en cuenta la pensión. Porque si no, en vez de 200, a lo mejor tendría que pagar 400. Porque estamos hablando de que cuando los padres se separan, las manutenciones dependen de los ingresos que tengan los progenitores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los niños tienen que mantener o por lo menos se tiene que intentar que más o menos con los dos progenitores tengan el mismo nivel de vida. Si estamos hablando de una millonaria, estamos hablando que 200 euros es nada. Entonces, muy probablemente, muy probablemente, en esos 200 euros ya se tuvieron en cuenta que el niño cobraba la manutención. Pero vamos, si es que de todas maneras está tan claro como que hay juicio. ¿Vale? Está tan claro como que hay juicio. Pero ahora os comento esta chicha, ¿eh? Estaros muy pendientes de esta chicha. Me encantaría que estuviera por aquí Paola Calvo, pero no la he visto hoy por el chat. Nos tiene hoy abandonados Paola Calvo. Pero me encantaría que estuviera Paola Calvo para escucharme y que me diga si está de acuerdo con mi teoría, ¿vale? Esto es mi teoría, ¿eh? Escuchad, mi teoría, que yo no estoy por medio, ¿eh? Que yo no he visto los autos ni estoy por medio, pero fijaros lo que me he dado cuenta aquí, ¿eh? Del detalle. ¿Por qué no hablas de los impagos de Antonio David Flores? Mar, cariño, pero si hemos hablado en este mismo directo de eso y hemos sacado noticias cada vez que hay de ese tema, cariño. Mar, pero ¿por qué iba a tener yo que ocultar el impago de Antonio David? ¿Qué me toca a mí Antonio David, cariño? Es que os creéis, los fusias os creéis, los fusias, venís aquí, tenéis una mentalidad tan básica en vuestra forma de actuar que venís aquí pensando que todo el mundo seguimos el mismo patrón, que esto es como el Betis y el Sevilla y aquí solamente, vamos a ver, ¿en qué momento no se habla de las noticias que perjudiquen a Antonio David? Claro, ¿por qué lo iba a tener yo que ocultar? Ni que yo fuera lectura, que parece que le toca algo dentro de su casa la rosiguito y se pone a ocultar todos los juicios que ella pierde. De verdad, tenéis una mentalidad muy, con todo respeto, pero muy basiquita. Basiquita, basiquita, ¿eh? Os leo, ¿vale? Os leo y atentos a esto, ¿eh? Tu teoría no tiene sentido. ¿Pero cómo coño que mi teoría no tiene sentido si todavía no la he contado? Tu teoría no tiene sentido, me dice la fucsia, pero si todavía no la he contado. Pero si todavía no lo he dicho. No me insulte que yo de básica nada y no pertenezco a nadie ni nada. Pero si es que yo no te he insultado, Mar. Si es que yo no te he insultado. Te he dicho que tenéis una forma de pensar muy básica. Te lo he dicho con el máximo respeto del mundo. Y lo acaba de decir que los dos lo han hecho mal. No, pero vamos, es que el día que haya el juicio de Antonio de Vía aquí lo veremos y lo trataremos también, ¿no? Vamos, ni que fuera Antonio había alguien de mi casa para que yo tuviera que ocultar las noticias que no me gusten sobre él. ¿Qué es lo que hacen en lectura? Os comento mi teoría. Os comento mi teoría. ¿Vale? Os leo la noticia y ahora os comento de lo que yo me doy cuenta. Mira. El abogado de Rocío Carrasco había solicitado el aplazamiento porque la celebración del juicio contra ella le coincidía con otras dos vistas en diferentes lugares de España. En una providencia dictada el 21 de abril el juzgado admite ese argumento y aplaza el juicio contra Rocío Carrasco. La nueva fecha se señala para el 28 de junio a las 9 y media de la mañana en la sala de vistas número 11 de los juzgados de lo penal de los Madrid. ¿Vale? Aquí nos están dando varias informaciones que tenemos que tener en cuenta. Escucha, Pepi. Escucha. ¿Vale? Resulta ser que el juicio lo tenían a principios de mes. ¿Vale? No lo pone aquí pero creo que era el día 6. No me acuerdo pero creo que era el 5 o el 6. No me acuerdo. ¿Vale? Pero el abogado de Rosito el abogado de Rosito ha pedido el aplazamiento. ¿Vale? ¿Por qué ha pedido el aplazamiento? Porque resulta ser que ese abogado que ese caballero tiene otros dos juicios ese mismo día en otra ciudad. ¿Vale? Eso es un argumento perfectamente válido, ¿eh? Eso es un argumento perfectamente válido y es un motivo completamente coherente por el que el juez te tiene que suspender el juicio y aplazarlo a otra fecha. ¿Vale? La movida La movida A ti el juicio te lo pueden aplazar o te lo pueden suspender a otra fecha por varios motivos. ¿Vale? Que uno de los dos abogados tenga otro juicio el mismo día y sea imposible asistir a los dos a la vez que alguno caiga malo también puede pasar que algún testigo importante caiga malo también puede pasar o incluso que se esté necesitando más tiempo para una prueba que es importante en el proceso. ¿Vale? Oye, que hayan solicitado a Telecinco la factura de lo que ha cobrado Pepe Navarro y todavía Telecinco no se lo ha mandado porque no ha tenido tiempo. Se suspende el juicio y se da. ¿Vale? Es un argumento completamente válido. O sea, en el momento que el juez o sea, en el momento que el abogado de Rocío Carrasco le presenta ese argumento al juez el juez no se ve en otra que aceptarlo. O sea, que va a ser no le decís no, escúchame te partes en tres y vas a los tres juicios. No, es un argumento completamente válido. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que a mí me gusta fijarme en los detalles. ¿Vale? Y entonces resulta ser resulta ser que claro este argumento es verdad porque para que el abogado de Rocío Carrasco dé este argumento tiene que haber presentado muy seguramente los autos con la citación para los otros procedimientos. Es lo lógico. El abogado de Rocío Carrasco no se lo puede inventar evidentemente. Tiene que haber presentado que lo habrá hecho los otros dos juicios. Los autos con la fecha de los otros dos juicios. ¿Vale? Y ahora yo os pregunto ahora yo os pregunto ¿Vale? Para que lleguéis a la misma teoría que yo. ¿Vale? Ahora yo os pregunto señorería ¿Desde cuándo sabemos desde cuándo sabemos qué rosillito tiene este juicio? ¿Desde cuándo lo sabemos? Pues yo no sabría daros fecha exacta. Yo no sabría daros fecha exacta pero bueno, a ver. Desde septiembre del 2021 Desde abril del 2023 ¿Y esto qué fecha tiene? 15 de abril Desde septiembre Febrero ¿Desde cuándo sabemos la fecha? Ah Vale, 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 vale Vale, vale Entonces mi teoría no vale Entonces mi teoría no vale, claro No, calla, calla Porque claro la fecha la sabemos desde hace tres o cuatro semanas La fecha la sabemos desde hace tres o cuatro semanas Entonces si cuadra Entonces si cuadra Claro, es que lo que yo me pensaba es que la fecha la sabíamos desde hace más tiempo pero no, no, no Yo me creía que la fecha la sabíamos desde hace más tiempo y entonces he dicho yo ojo, cuidado porque tienes esta fecha Claro tienes esta fecha antes que los otros dos y está suspendiendo el que te ha dado la última fecha pero no, no, no claro Es que la sí que sabíamos la fecha sí que sabíamos la fecha lo que es la fecha la sabemos desde desde el 16 de abril mira aquí hay una noticia del 16 de abril aquí del 15 de abril la fecha se sabe desde principios de abril sí a principios de abril sí, 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 sí no, es que sí que es verdad que ya lo que pedía la fiscalía y demás se sabía desde el año pasado vale pero sin fecha sin fecha claro entonces mi teoría no es válida Javi ¿sabes la fecha de lo de Antonio David Flores? oye para que se quede tranquila Mar que lleva ahí en el chat Mar Ruiz un rato que le va a dar algo a la mujer la fecha del juicio de Antonio David Flores a principios de julio ¿vale? ¿vale Mar? ¿vale Mar? ¿cariño? a ti te digo a esta ¿verdad Mar? no entonces sí está bien en honor a la verdad sí claro es que lo que yo estaba pensando es sabemos lo de este juicio desde hace ya medio año un año y ahora de repente pides la suspensión en abril pides la suspensión en abril de un juicio que lo tienes fechado de hacer ya un montón de veces pero claro no si la han fechado hace un mes cuadran los tiempos cuadran los tiempos o sea lo han fechado le llega el auto con la fecha y el abogado comprueba que tiene otros juicios el mismo día se lo manda se lo notifica el juez y el juez responde a los pocos días dando otra fecha diferente vale no 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 pasa nada si me he equivocado en mi teoría me he equivocado me he equivocado es que mi teoría mi teoría lo que llevo toda la tarde pensando lo que yo llevo toda la tarde pensando era que el abogado lo que había hecho en vez de suspender los otros que les acabara de llegar la fecha de los otros que había suspendido este pero claro me había dejado yo aquí un cabo sin atar me había fumado yo aquí un porrito claro nosotros tenemos las noticias desde el año pasado pero lo que es la fecha la tenemos de hace un mes entonces no 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 bueno pues nada sin problema verás tú tampoco cambiaba mucho o sea lo que lo que cambiaban eran lo que cambiaban eran dos horas el señalamiento inicial para la vista oral fue el 6 de abril claro entonces la teoría mía entonces la teoría mía no era me había fumado yo un porrito me había fumado yo un porrito y me había enajenado ¿cómo está el patio? ¿no? ¿cómo está el patio? pues es que está el patio murrosa por aquí hoy pero bueno ¿qué pasa aquí hoy? ¿quiere alguien debatir o algo? ¿quiere alguien debatir o algo? mira hoy estoy hoy estoy flojete hoy estoy torpón hoy estoy torpón ¿quiere alguien? ah bueno escúchame que a mí me acaban de comunicar que la fecha no es el 28 de junio me están diciendo que es el 16 el mismo día que el el mismo día que termina sálvame ojo ¿eh? ¿destensamos? oye Mar Mar me encantaría subir Javi pueden Javi pueden pedir otra moratoria no 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 ya está o sea si el 28 de junio ninguno de los dos abogados tiene ninguna ningún asunto si el 28 de junio ninguno de los dos abogados tiene ningún asunto bueno el 28 de junio no el 16 pues el juicio tendrá lugar si exactamente Carmen Chum si pero a ver normalmente 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 la intención que tienen las dos partes cuando tienen la o creen que tienen la razón de su lado es que no se alarguen los procesos que los procedimientos no se alarguen al contrario que sean cuanto antes ¿me entiendes? yo por ejemplo tengo todavía aparte de que el que os conté hace poco que gané tengo tengo un procedimiento a final de año que estoy loco 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 porque sea pero se ha alargado mucho porque la otra parte no para de entorpecer ya no puede pedir más aplazamiento yo diría que sí eh Paola yo diría que sí eh yo he conocido casos en los que eh loco que sí Mar sube a debatir yo diría